Hombre, Lorenzo, primero un saludo a todos los televidentes con todo el gusto. Hombre, una alianza muy especial que hacemos todos los meses de Ambiente Gourmet y Licores en el Centro Comercial Santa Fe, donde Ambiente Gourmet invita a sus clientes, que son clientes muy afines porque tienen también productos para el manejo de los vinos. Y hoy estuvimos con una noche de vinos rosados del mundo. Cada mes hacemos un tema especializado, tuvimos Blancos del Sur, tuvimos vinos de Francia, esta vez fueron rosados del mundo y fueron cuatro grandes vinos como fueron el Sotter Home, White Sinfandel, este vino de Napa Valley, después pasamos a un vino muy conocido, J.P. Chenet de Francia, de Lenguadoc, y terminamos con un Cusinho Macul Gris que gustó bastante, un 2010 que está muy, muy, muy especial, y un Muga, un Muga de La Rioja, que es aquí una mezcla de uva blanca con tinta, donde aparece 60% garnacha, 10% tempranillo y un 30% de viura, que es interesante, entonces hicimos una tarde noche con vinos rosados del mundo.